¿Qué pasa si los niños no pueden ingresar? Todos los papás con todos los nenes sin poder iniciar las clases. ¿Cuándo les dijeron el mismo día que empezaron? El mismo día que tuvieron el acto del jardín, ese mismo día nos dijeron. Miércoles primero de marzo tuvimos el acto y ya nos encontramos con esa noticia. Nos habló que iba a haber primera actividad de una hora en el patio. Y ya el lunes cuando volvimos ya tuvimos dos días de clases en el patio. Y después ya el lunes ya nos dijeron que directamente ni siquiera podíamos ingresar al jardín. El problema específicamente es lo que les informaron tiene que ver con peligro de derrumbe. Exactamente. ¿Esa palabra utilizaron? Sí, peligro de derrumbe. Y están esperando que venga un arquitecto a La Plata para que venga a evaluar cómo está por dentro. Pero por la foto se ve que hasta que venga no se sabe. Porque eso es lo que no tienen fecha para que pueda venir. Ellos nos tienen con una... Mientras que, actividades, tenemos que ir a buscar de una escuela donde las maestras están cumpliendo horario. Entonces tenemos que ir a buscar de ahí las actividades. ¿A qué escuela? En la escuela 40 están. Les cedieron una parte para que ellas puedan cumplir horario y nosotros tenemos que retirar de ahí la tarea. ¿10 cuadras más o menos de diferencia? Sí, más o menos son unas 15 cuadras. Lo que habían dicho, la última vez que hablé con la directora, yo soy administradora de la cooperadora. Que supuestamente van a evaluar si van a hacer de vuelta las... ¿Cómo se llamaba lo que hicieron? Las columnas. Las columnas o van a reconstruir. En realidad la idea es que el jardín... Tres años, como yo tengo mi nene, no te va a escribir. Mi nombre es tanto. Claro. Hoy hablé con la maestra. Claro, hoy hablé con la maestra. Eso es lo fundamental para que ellos puedan... Y dice que es porque es para que todos los padres participen con los chicos. Pero sí, la idea es que los chicos vengan al jardín y tengan sus clases normales como tienen que tener. El derecho a la educación, digamos. ¿Cómo es tu nombre? Micaela. Micaela. Tengo una duda. ¿Hay una parte del patio que está cercado? Sí. ¿Por cuál...? Porque hay un pozo que también es peligroso porque dicen que se está cayendo para abajo el pozo, desmoronando. Entonces, que encima en esa parte es donde quieren construir la parte del jardín nuevo. Porque esta parte la van a dejar, no sé qué es lo que van a hacer, si la van a derrumbar o qué es lo que van a hacer. Y ahí donde está clausurado, que es donde está la parrilla, es donde van a hacer la parte nueva del jardín. Pero antes de eso tienen que tapar los pozos o llenarlos. Pero las dimensiones son más chicas. Es más chicas, sí. Pero así dijo la directora, que en esa parte es donde se va a hacer la parte nueva del jardín, digamos. Y supuestamente esta parte del jardín está hecha sobre pozos ciegos, varios pozos ciegos. Y por eso lo que se está hundiendo, se está hundiendo para abajo y eso es lo que está haciendo que se... Y el jardín igual está así hace 21 años que viene así el jardín. Porque, bueno, yo venía acá, también pasó, después cuando vinieron otros chicos también pasó. Pero más o menos me dijeron que hace 21 años el jardín está así. Y hace 21 años se está haciendo el supuesto reclamo que en realidad habían confirmado que en las vacaciones de verano es cuando se iba a reconstruir todo para que los chicos este año no lo perdieran. Claro. Cosa que sí está pasando. Sí, no pasó. Eso justamente les iba a preguntar. Años anteriores, ¿les hicieron algún aviso? Les dieron, che, ¿puede pasar esto? Sí, mirá, mi experiencia con el jardín, la de mi familia o la generación que nos tocó. Yo soy papá de dos mellizos, nunca tuvieron vacantes hasta sala de cinco. Y por radio nos correspondía este jardín. O sea, cuesta mucho conseguir vacantes a pesar de ser del radio. Y el año pasado que nos tocó por fin entrar, nos encontramos con esto, con una escuela que estaba cercada, no con el cerco que tiene ahora, sino con una media sombra y con pozos de ruido que supuestamente ya taparon, pero que iban a ser como una losita, como un piso. Y eso se consiguió porque, bueno, nos movilizamos el año pasado, llevamos firmas y por un lado hicieron esa parte, pero, a ver, esto no es nuevo, ellos ya sabían que la escuela tenía peligro de derrumbe. Y habían prometido una obra, no me acuerdo exactamente los plazos, pero entendíamos que iba a ser durante el verano. Bueno, volvió... Sí, el año pasado se hicieron como unos pilares por dentro. Que eso se rajó todo. Claro, por dentro y por fuera, supuestamente para sostener. Claro, para sostener. Pero igual vos ves, bueno, ahora no se puede, pero ese día del acto entras y te ves al costado mismo del Pilar, todo rajado, de vuelta. Pero no es una sorpresa para las autoridades. La presidenta del Consejo Escolar, María, que... Sonia Beltrán. Ahora Sonia, bueno, o María de la CCC. María González es la encargada de infraestructura. Bueno, María González, de la CCC, que nos había atendido, está al tanto de esta situación. Y Sonia también. Entonces, bueno, la verdad, y encima si presionás, te escarmentan cómo se vienen a quejar. Y bueno, ahora, la verdad... ¿Por qué se...? Lo que me da bronca, porque yo tengo una sobrina que ya se va a recibir de bioquímica, que pasó el jardín acá. Mi nieta pasaron, que pasó el secundario, ahora por eso vengo. Yo soy un abuelo, y me da bronca que en el momento que los chicos tienen que iniciar sus tareas o su actividad escolar, vengan y digan, no, acá no hay escuela. ¿Me entiendes? No, no te han avisado antes. Pero sí se preocuparon para hacer los cursos. Esa guita tenía que estar acá. Acá tenía que estar esa guita. Entonces, aparte del asfalto, acá a la vuelta. ¿Sabés que te es pan para hoy, hambre para mañana los políticos de Moreno? Yo hace 40 años que vine a parar a Moreno de Misiones. Y toda la vida fue la rajadura de las calles. Eso me pone mal. ¿Me entiendes? Hoy, como abuelo, antes vine... Mis hijos no fueron acá porque yo... Ella, a esta la conozco de chiquitita. ¿Me entiendes? Eso me pone mal. Porque ellos, para ellos, la intendenta aseguró que tiene todo en el barrio. Ella tiene todo cero kilómetros. Pero a nosotros, ¿qué? Ella no camina por esta ruta acá. Yo vengo los fines de semana acá. Y por eso le dije acá, Juan, vamos, le digo, porque soy abuelo. Ya tengo sobrina y tengo nietas que van ya a la secundaria. De acá salieron. Y nunca dijeron nada. ¿Ahora que empiezan las clases? Ah, no, no pueden entrar en la escuela. ¿Cómo es tu nombre? Ramón Fernández. Ramón. Ramón, cuando venían tus nietas, ¿ya estaba el jardín en estas condiciones con las que fuentes se quiere? No. Cuando mis nietas venían, porque la mamá jamás me comentó de que había problema de edilicio acá en la escuela. Estaba todo normal. Ya te digo, hoy se va a la secundaria. La otra se va a recibir ya en la facultad de admisiones. Entonces, a última hora, ¿por qué le quitan a los chicos? Los chicos, qué sé yo, mirá. Nosotros tenemos notas, después les vamos a alcanzar, del año pasado. Para que, esto no es nuevo, las autoridades ya estaban al tanto. Cuando con el Eminene cursaba Sala Verde. Ya el jardín estaba rajado, justamente por eso se hicieron las columnas y eso. Pero la directora que estaba el año pasado no se movió como esta directora que está este año. Porque esta es nueva. Y ella fue la que movió todo. Por eso hoy día el jardín también está parado. Porque capaz que si la directora no hubiera movido nada, hubiera habido un accidente con algún chico adentro. Eso habla también de la responsabilidad que ha tenido esa nueva directora. Sí, sí. Ella dijo que desde que tomó el cargo comenzó con los reclamos. Y no le dieron, o sea, no le hicieron caso, mejor dicho. No le hicieron caso y recién después de, desde agosto, que ella está reclamando desde agosto del año pasado, vino recién ahora, cuando estaban por empezar las clases, el arquitecto que tendrá que haber venido a fines de diciembre, que ella lo estuvo esperando, para decirlo de la reconstrucción. Ahora hay que esperar que venga el arquitecto de La Plata para decir qué es lo que se va a hacer con el jardín. Pero mientras, los chicos hay que ir a buscar unas actividades que dan para las tres salas, como dije. Lo mismo cosa que un nene de sala rosa no te puede escribir lo que te escribe un nene por ahí de sala verde o de sala celeste que recién están aprendiendo a escribir. A menos de que los chicos necesitan el contacto con los docentes y necesitan también concurrir al derecho a la educación, digamos. Entonces, la otra idea que yo le había dado a la directora era que por lo menos busquen un lugar para que los chicos puedan concurrir, aunque sea una o dos veces por semana, turnándose, como hacían en pandemia, por burbujas, para que no pierdan eso. Y no me equivoco, acá nomás, a tres cuadras, está la capilla, ¿verdad? Está la capilla que siempre la dejan al público, digamos. O sea, que sería una opción. Eso sería una opción. Y bueno, después no, estar acá no porque está el peligro de derrumbe. Dicen que no se puede cursar acá adentro ni afuera, que no pueden traer los baños químicos. Y bueno, la directora dice que ella está haciendo todo lo posible. Ella no quería que lleguemos ni a esto, ni que publiquemos en Facebook, ni tampoco que vayamos al consejo escolar. Pero bueno, nosotros estamos cansados y queremos que alguien nos escuche para que los chicos puedan cursar. Porque lo necesitan. Vacantes yo ya busqué por escuela privada, por escuela pública, porque él necesita el jardín, porque él necesita el desapego. Se lo recomendaron desde pediatría. Sí, sí, no. Entonces, no conseguí vacantes. Mi mamá dice, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, yo le pago una escuela privada, pero en escuela privada, por más que busques para Sala Rosa, tampoco hay vacantes, te lo decís. ¿Acá? ¿Es el jardín más cercano a acá, aparte de este? No. Hay un privado allá atrás. ¿Eh? ¿Pero cómo el jardín ya sabía lo que pasó? ¿Por qué a ellos ya automáticamente me buscaron un lugar? No, no sabemos. No sabemos porque supuestamente la directora esperaba que vinieran y ella se movió lo más rápido que pudo y cuando pudo. Pero... Sí, no, yo, de la experiencia del año pasado, las autoridades siempre, gobierne quien gobierne, nunca tienen plata, siempre... Entonces, no sé por qué son otros gobiernos, no sé. Porque siempre la respuesta es la misma. Gobierno de FETA, gobierno de que sea. ¿Cuando los nenes venían, tenían clases regularmente o también había sustención? Sí, el año pasado hubo clases regularmente. Pero esto está evidenciado. O sea, habremos tenido un par de días al comienzo cuando llenaron los pozos. Fue el momento que hicieron la columna, que estuvo un par de días sin tener clases, pero fueron una semana, ponenle. Después continuaron. Claro, no había portera por ahí que limpiar y ese nos poníamos los padres a limpiar. Decían, bueno, o se suspenden las clases o vienen los padres a limpiar porque las porteras no vienen. Eso pasó todo el año. Sí. Durante los tres años que yo estuve acá en el jardín, siempre la... Tenían que salir a veces media hora antes o 15 minutos antes y nos tornábamos por sala para quedar dos mamás para poder ayudar a limpiar. Porque si no, los chicos no podían concurrir. Entonces nos comprometimos nosotros para poder venir a limpiar el jardín para que los chicos sí pudieran concurrir. Sí. Porque si no, no... ¿Tienen que salir a la matrícula más o menos de chicos? ¿Tienen idea? ¿Eh? No. ¿Cuántos chicos son niños? La verdad que no. No, no sé. ¿Son 30 por favorito por favorito por favorito? Son tres salas a la tarde y tres a la mañana. Son 180 nenes más o menos. Más o menos. Sí. Pero bueno, ojalá que esto sirva para visibilizarlo y si no habrá que ir al consejo escolar. Nos queda... Yo me... Natalia. Yo me comuniqué con el consejo escolar comentándole la situación cuando vine a escribir la nena porque la directora me la anotó pero me mostró cómo estaba el jardín, en las condiciones que estaba el jardín y me dijeron que estaba todo en legajo, que estaba todo en resolución. O sea, el consejo escolar se lava las manos. Sí, ya está todo hecho en legajos, ese se envió a la plata, pero después de ahí no le dan ninguna solución. Ni siquiera diciendo, bueno, busquemos un espacio físico para que los chicos puedan ocurrir, aunque sea otro lugar. O hablar con los jardines cercanos para que nos den un espacio o, no sé, que nos anoten tres o cuatro chicos por sala porque los chicos necesitan ir al jardín. Tenemos acá ocho cuadras, otro jardín que tampoco tiene, no tiene vacantes. Estamos en lista de espera. Tenemos jardín privado acá dos cuadras, después tenemos la Estela Maris que está en el boulevard que serían como cinco o seis cuadras y después allá son dos escuelas privadas. Después un jardín público tenés acá como nueve o diez cuadras, que en ese tampoco conseguís vacante y después tenés para allá también como doce cuadras, pero tampoco hay vacante ningún jardín. Cuando no tenía vacante, los chicos tienen seis, iban a salita de tres, sí, hay vacantes en todo distrito, no usan a hacer la escuela para salita de tres. Bueno, maternal no tenemos nada. Pero bueno, siempre las excusas hay, viste. Gracias. Gracias.